Hola, ¿cómo están? Yo muy bien, gracias a Minerva. Porque la verdad, desde que compré este jugo en casa se me anduca mucho más. Que las milanesas, que la merluza, que la sangría. Justamente ayer mi esposo se tomó tres jarras de esta sangría. Chona me dijo, ¿qué le pusiste? Es la mano, viejo, le dije. Sí, otra que mano. Era el jugo de limón, Minerva. Así que si usted es esposa legítima, como yo, tiene que tener en su casa este Minerva. Que es jugo de limón legítimo. Patente, patente. La verdad. Solo los buenos limones dan jugo de Minerva. Téngalo en el centro central de su mesa.